Desde hace meses que ACS se viene moviendo en una banda lateral con una leve tendencia bajista. Este movimiento es la reacción a un impulso alcista que iniciara a comienzos del mes de marzo y que se extendiera hasta finales del mes de junio. Estaremos muy pendientes del inicio de un nuevo impulso alcista. Para ello deberíamos esperar a que superara los máximos del comienzo del mes de septiembre, que presentan los 33,25 euros. Si bien para la confirmación del inicio de un nuevo impulso alcista deberíamos esperar a un cierre por encima de los 33,73 euros, máximos históricos alcanzados hace menos de dos meses. Un cierre por encima de los máximos históricos sería la señal que estaríamos esperando y que dejaría el valor cotizando en su vida libre. Esto podría llevar tranquilamente a la cotización hasta los 36 euros. El primer nivel de soporte lo podríamos situar en los mínimos de la semana pasada que fijaran los 30,43 euros.